Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la fabulosa y extravagante novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez. Así es mis estrellas, tiene 30 millones de seguidores en Instagram y un novio cuyo genio futbolístico y su asombrosa fortuna de más de 500 millones de dólares la han convertido en una superestrella mundialmente reconocida, pero a Georgina Rodríguez le preocupa que esto no sea suficiente, ella cree que el mundo merece saber más de ella. La mujer de 28 años, novia de la estrella del Manchester United Cristiano Ronaldo, declara enigmáticamente en una nueva serie de Netflix sobre su vida, muchos conocen mi nombre, pocos saben quién soy en realidad. No está claro cuánto de la verdad se encuentra dentro de su programa de seis partes llamado Soy Georgina, que se lanzó en el sitio del gigante de la transmisión esta semana, pero lo que le falta en sustancia lo compensa con un estilo asombroso, ya que disfrutando de yates, aviones, automóviles y las obligatorias tiendas minoristas de alta costura, cimenta su reputación no como una mera WAG o WAG, sino como la WAG más grande del mundo. Y tú te has de preguntar, ¿qué es una WAG? Bueno, se ha ido instalando entre nuestro vocabulario habitual y ya pocos se extrañan cuando escuchan la palabra WAG, W-A-G. Para los que aún desconozcan el significado, este término engloba a las esposas y novias de los futbolistas, por supuesto en inglés. Significa Wives and Girlfriends, es decir, esposas y novias. Es habitual que entre las características de estas mujeres se encuentre una envidiable forma física, un trabajo delante de las cámaras o una profesión relacionada con la moda. El documental ya está demostrando ser un éxito según una fuente bien ubicada en Hollywood. El programa está entre los cinco primeros en todo el mundo, desde Inglaterra y Estados Unidos hasta Rusia y Escandinavia, dijo la fuente a un diario inglés, mientras los espectadores cansados del COVID y la cuarentena disfrutan del escapismo. Georgina, ex dependienta de Gucci, descrita por un fanático como un cruce entre Elizabeth Taylor y una Kardashian más bonita, solía viajar en autobús al trabajo en Madrid antes de ser vista por Ronaldo hace cinco años. Hoy, embarazada de sus mellizos, viaja en el Bugatti de más de un millón de dólares del futbolista. Declara su amor por los grandes diamantes y promete no volver nunca a los aviones comerciales, después de viajar por Europa en su jet privado de 40 millones de dólares. Con un estilo típicamente discreto, Cristiano celebró su cumpleaños número 28 la semana pasada, pagando para que la serie de Netflix se emitiera en el edificio más alto del mundo, la torre Burj Khalifa de Dubái. Georgina declara que su talentoso esposo, cuyos tacos de fútbol, su calzado deportivo desechado, está meticulosamente dispuesto en una exhibición estilo museo, es más normal que la gente normal. Pero como revela el drama de Netflix, el mundo de Georgina y Ronaldo es todo lo contrario. Era camarera, era limpiadora, era empleada de almacén, pero ahora yo mando, les dice a los espectadores. Veamos si están de acuerdo. El romance entre Georgina y Cristiano inició de este modo. Sus ojos y dedos se encontraron en el lugar más auspicioso y lujoso, la tienda Gucci en Madrid, donde Georgina trabajaba como vendedora de bolsos. Cuando se le pidió que se quedara hasta tarde para un cliente VIP, el ver a Ronaldo le produjo mariposas en el estómago, recuerda ella. Luego, viajando al trabajo en autobús desde la unidad de almacenamiento convertida donde vivía, agrega que el amor cambió mi vida de la noche a la mañana. Y era a la suya una vida modesta. Nacida en la pequeña ciudad de Jaca, al noreste de España, su padre argentino fue encarcelado por tráfico de cocaína en 2003 cuando ella tenía solo 9 años. Pero cuando Ronaldo la invitó a cenar, sus manos se tocaron y el resto, como se dice, es historia. Sentí como si sus manos hubieran estado conmigo muchas veces, dijo entusiasmada. Y una vez que nuestras manos se rozaron por accidente, lo intentamos y las mantuvimos juntas. Sus manos se sentían familiares, encajaban perfectamente. Mi corazón latía. Babum, babum. A partir de entonces, Georgina fue recogida del trabajo en un Bugatti. ¿No es así como se recoge a todas, acaso? Es un hombre muy normal, insiste ella. Es más normal que la gente normal. La pareja vive en una casa en la cima de una colina en Madrid, una de las varias propiedades de lujo que posee Ronaldo en toda Europa. La primera vez que fui a la casa de Ronaldo, me perdí, dice Georgina. Quería ir a la cocina a buscar agua y no sabía a dónde ir. A veces me tomaba media hora llegar a la sala porque no sabía el camino de regreso. Era muy grande. Desde que era niña, estaba acostumbrada a vivir en apartamentos realmente pequeños. Pero de sus muchos atributos que incluyen una gran cantidad de mármol y una pared dedicada a exhibir las zapatillas o calzado deportivo de Ronaldo, Georgina elige centrarse en el garage o garaje, que dice con admiración, es más limpio que la mayoría de los hospitales. El sabio consejo que le da a su decorador de interiores incluye hacer la casa más homogénea, sin flores de plástico y no más libros. La vida privada de Ronaldo ha sido complicada. Tiene tres hijos a través de una madre sustituta no identificada, Cristiano Junior de 11 años y los gemelos Mateo y Eva de 4 años. Hay otra hija, llamada Alana de 4 años, concebida con Georgina, y la pareja se está preparando para dar la bienvenida a otro par de gemelos a finales de este año 2022. Georgina también tiene claras sus necesidades en vacaciones. Se la ve en el programa diciéndole a un agente de viajes que quiere una villa con muchas habitaciones, pero insiste en que la piscina no esté demasiado cerca de la habitación principal porque no quiere que su sueño sea interrumpido por niños ruidosos chapoteando. Una vez que tengan seis hijos, cinco de ellos menores de cinco años, el ruido de la piscina puede ser la menor de sus preocupaciones. Haciendo uso de sus credenciales como una de las novias del fútbol más extravagantes del mundo, las habilidades de compra de Georgina dejan a las demás esposas y novias de futbolistas en la sombra. Me encanta ir de compras, dice en la serie, algo que resulta redundante considerando que en ese episodio se le puede ver yendo de una tienda de lujo a otra, y hay mucho drama cuando no puede elegir entre dos vestidos para la alfombra roja de Cannes. Y aquí soltamos una alerta de spoiler. Acaba eligiendo el vestido del diseñador Gotti, adornado con cuero. En otro momento de imágenes de compras tensas, toma un puñado de camisas de diseñador para Cristiano. Amo esto, y esto, me quedo con este blanco también, dice. Y agrega, me gusta tener cosas bonitas en mi armario y me gusta verme bien. También hay un momento de patetismo cuando lucha por ponerse un vestido de Roberto Cavalli, y admite, uno de ellos no me quedó. Definitivamente es la edad, concluye, diciéndole al dependiente, es que han pasado los años y los años se van sumando. Demostrando que tiene las mismas preocupaciones que el resto de los mortales, se le puede ver comiendo un emparedado de salami mientras la maquillan para una sesión de fotos en Madrid, reflexionando, me estoy poniendo gorda, eh. No he podido dejar de comer dulces y no creo que lo haga nunca. Tengo un metabolismo muy rápido y espero que nunca cambie porque me encanta comer. En la serie también se exhibe con orgullo una extensa colección de bolsos, acompañada del comentario experto de Georgina. Ella dice, amo a Hermes, amo a Gucci, amo a Prada, son tan femeninos. Me encanta Louis Vuitton, me encantan todas las marcas, me encantan los bolsos, me encantan los vestidos. Pero es, sin duda, su colección de joyas, valuada en 4 millones de dólares, la que realmente brilla. Se prueba un collar de diamantes y esmeraldas, tan grueso como una boa constrictora, para usarlo en el Festival de Cine de Cannes. Ella dice, me encantan las esmeraldas, los zafiros, los rubíes, me encantan los diamantes. ¿Qué es más caro, rubíes o diamantes? Pregunta. Con nostalgia agrega, hace años solía ir de escaparates y soñaba con usar todas esas joyas. Los sueños se hacen realidad. Las primeras joyas que recibí fueron aretes en forma de corazón con un collar en forma de corazón a juego que Chris me regaló para Navidad. Cuando una abeja vuela demasiado cerca para hacerla sentir cómoda, la aparta con la mano y dice, van directamente a por el oro. Demostrando que no carece por completo de autoconciencia, bromea sobre su habilidad para comprar. Vine por un regalo y me voy con la mitad de la tienda. Pasé de vender artículos de lujo a usarlos en la alfombra roja. Y bueno, la vida de lujo no es tal si no se cuenta con un monograma. Desde un avión Jet Golf Stream de 40 millones de dólares hasta un yate de más de 10 millones de dólares y una flota de autos de lujo que incluye el Bugatti de más de un millón de dólares y dos Rolls Royce, Georgina ya no tiene que depender del horario de los autobuses locales. Así como los estudiantes, como los escolares, tienen sus nombres grabados en sus uniformes, Ronaldo tiene su insignia CR estampada en todo, desde los reposacabezas de los asientos de cuero de su avión privado y las fundas de almohadas de seda hasta la manija de la puerta principal de su mansión. Cuando Georgina va a París a visitar a Jean-Paul Gaultier para seleccionar un vestido, sus asistentes de vuelo personales arropan a sus hijos para que duerman la siesta, le ponen servilletas en el regazo y le sirven una variedad de tapas hechas a mano cubiertas con caviar. Ella nunca viaja con equipaje, confiesa, porque no lo necesito, tengo todo esperándome. Tampoco es necesario hacer cola para las atracciones del parque temático, una atracción en Madrid abre exclusivamente para el cumpleaños de Cristiano Junior. Y bueno, además de ir de compras, el otro superpoder de Georgina es predecir el sexo de los niños por nacer, examinando las manos de su hermana Ivana en el programa declara que está esperando una niña. Esto se establece aún más mediante la prueba de la georgeología. Así es, sostener un collar sobre la palma abierta de Ivana que se balancea de un lado a otro. Ves, es una niña, dice emocionada Georgina, esto es real. Así es, la georgeología existe y la georgeología es real. Con probabilidades decentes de 50-50, de 50-50, la fiesta de revelación de género de Ivana confirma que será una niña. No está claro hasta dónde se extienden los poderes de Georgina, pero ella sostiene que está lista para ganar la lotería y compra un boleto regularmente. Algunos podrían decir que ya se ganó el premio gordo. Ella reflexiona y dice, me considero una mujer afortunada porque sé lo que es no tener nada y sé lo que es tenerlo todo. Puede que sea la persona más seguida en la aplicación para compartir fotos llamada Instagram, pero Ronaldo ocupa un segundo plano en el programa de Netflix y apenas aparece, tal vez para que se puedan mostrar mejor los talentos de Georgina. Como ella misma señala en la serie, mucha gente me conocía por ser la novia de Cristiano Ronaldo y hoy me conocen por lo que soy. Bueno y no todos son cielos claros para Georgina, también existen nubarrones. Ante el estreno del show de Netflix en el que la madre de los hijos de Cristiano Ronaldo comparte parte de su vida entre lujos, el periódico inglés The Sun se encargó de publicar una serie de testimonios que supuestamente desmienten la bondad y vida de Georgina Rodríguez. Uno de los testimonios fue el de su tío Jesús, hermano de su madre, quien reveló haberse hecho cargo de ella cuando su padre fue a prisión, el cual comentó, puede que se avergüence y que se considere mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos. Pero yo nunca le he pedido nada, ella solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo. Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo hice todo, Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país. De acuerdo al tío de Georgina Rodríguez, luego de que la modelo comenzó a salir con Cristiano Ronaldo, ella perdió toda clase de comunicación con su familia. Sin embargo, él trató de advertirle sobre ella al futbolista a través de redes sociales, según confiesa. Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo, tienes a la mujer más malvada a tu lado y si quieres saber más, contáctame y te lo contaré. Por su parte, Lidia, la mujer de Jesús, también dio su punto de vista sobre Georgina Rodríguez, de quien también se refirió de muy mala manera y afirmó. Ahora el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es. Yo trabajo honradamente y tiro para adelante con mi casa y mi familia, y he tirado también para adelante con su padre, que debería darle vergüenza porque hemos sido su tío y yo. A los testimonios de los tíos de Georgina Rodríguez se sumó el de su media hermana, Patricia Rodríguez, quien confesó recientemente en el programa llamado Sábado Deluxe no tener comunicación con ella desde hace varios años. Hace más de 10 años que no veo a mi hermana Georgina. Siento lástima y tristeza. Nuestro padre estaba con la madre de Geo y con mi madre a la vez. Mi madre lo sabía y lo consentía. Cuando mi padre entró en la cárcel y mi madre murió, la madre de Georgina se hizo cargo de mí un tiempo, pero enseguida me metió en un reformatorio en Jaca. Patricia Rodríguez comentó que la solidaridad de su hermana, que se ve en pantalla, sí es real, sin embargo, no con su propia familia. Yo me alegro de que a mi hermana le haya ido bien, pero me gustaría que me tuviera en cuenta, que no se olvidara de que existo. Me dijo, por ejemplo, que me iba a ayudar con los libros del colegio de mis hijos y todavía estoy esperando. Georgina es muy solidaria con los niños necesitados, pero no con sus sobrinos. No quiso molestar a Cristiano para que firmase una camiseta a mi hijo porque estaba de vacaciones. Asimismo comentó que no quiso ayudarla cuando murió su padre. Hace tres años murió nuestro padre en Argentina por un fallo cardíaco, y mi hermana ni me pagó el billete para volar allí sabiendo que yo no tenía dinero. Los testimonios de la familia de Georgina Rodríguez han dejado en duda lo que se transmite en su serie documental. Pero como siempre digo, la mejor opinión la tienes tú. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.